¿Te preocupa la pérdida de cabello? ¿Estás harto de perder el tiempo y dinero en pastillas y lociones para tu pelo que no hacen nada excepto vaciarte la cartera? Quizá te hayas planteado un trasplante capilar, pero te preocupa el dolor y las cicatrices que algunos tipos de cirugía pueden causarte. Ahora tenemos la solución. Con nuestro avanzado método extraemos el pelo de forma individual, uno a uno, de la zona posterior de la cabeza y lo reimplantamos en las zonas donde lo necesites. El resultado es natural e indetectable y el pelo crecerá permanentemente. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? No es doloroso y no deja una larga cicatriz. Llama ya al número que aparece en nuestra web para conseguir tu consulta inicial gratuita. Nos comprometemos a darte un asesoramiento honesto sobre tu situación. Tu cita será atendida amable y directamente por el doctor y no por un comercial. Deja de preocuparte por tu cabello y llama ahora para tu consulta gratuita.